Música Hola chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David de expresionados Pero genial y no es grande chicos Gente nos encontramos en un nuevo video Infrateos pero interesante acerca de Free Fire Y bueno gente las novedades del dia de hoy Estan bastante buenas, bastante interesantes Pues vale cracks recuerden que tienen esta pagina Para ganar diamantes completamente gratis Por solo hacer unas cuantas misiones Recuerden que tambien tienen algunas cosas Como ser socio de Garena con tiktok Códigos de Free Fire Tambien como ser esmero oficial de Garena Recarte diamantes en PagoStore, Agenda Semanal Y lo mas reciente en Free Fire pues ahi lo tienen cracks Link en la descripcion del video Y bueno gente pues ahora si comenzamos Con la informacion pero antes Quiero hablar sobre esto Y es que ya varios suscriptores me han estado preguntando Que queda de recompensas Garena Al comprar el sexto pase elite consecutivo Hablando obviamente desde el mes de enero Hasta el mes actual de junio Y miren son recompensas acumuladas Que nadie ha comprado el pase desde enero Hasta ahorita pues le van a poder dar a reclamar esto Y esto es lo que da Un paquete de recompensas Muchos dirán que es esto David Pues vamonos al inventario Y vamos al paquete Y esto vendria siendo practicamente lo que te da Digo esto porque ya se los habia indicado Yo en videos anteriores Les habia mostrado cada una de estas cosas Pues un pin Un icono que esta agradable Y un banner Pues vamos a abrir primero Para la miniatura Ahi esta Ya le tome captura hermano Y lo abrimos Asi de facil Esto es lo que te estarian dando Vamos a equiparlo rapido Para que ustedes lo puedan observar A lo largo del video Pero pues si Practicamente es lo que nos estaria dando Garena Vale No hay facilite gratis Como muchos insinuaban Ya hace meses Hace semanas Incluso Pero bueno pues ahi Ténganlo en cuenta Vale Ya por otro lado Ahora si con mas informacion Tendriamos algunas skin de armas Que bueno Van a estar llegando en breve Para la region de la TAM Primero tendriamos esta skin de la plasma Que de atributos tiene 2 de rango Y le quita precisión Pues uno de precisión Bueno tendria uno de rango Pero en la TAM puede que llegue con 2 Ya que asi tambien se encontro Tendriamos tambien esta skin de la M1887 Que tendria uno de daño Dos en recarga y quita movimiento Pues es una recalca de la M1887 De One Punch Man Y creo que hay una tambien de este tipo Creo que es la de agua Pero pues si cracks Estas skins de armas van a estar llegando pronto en la TAM Yo les calculo que el mejor para este mes de junio Vale Tambien por otro lado Tendriamos esta skin de la G18 Que estaria con uno de daño Y uno de alcance Vale Esta seria la que vendria con la Si no me equivoco cracks Con la AN No cual es la Parafall Que tenemos actualmente en armas royal Pues si seria Proxima Pues en cajita de armas en la tienda Vale Pues ahi tengale en cuenta Sobre estas nuevas skins de armas Por otro lado Tendriamos el tema de la arma royal En el cual me han estado preguntando mucho De cual podria ser la proxima Y bueno Primero si nos vamos aca A armas Tenemos una car Temporana En rifles de franco tirador Tenemos esta La cual de atributos Uno de rango Uno de penetración de armadura Y le quita uno en movimiento Vale Esta skin seria la mas probable Proxima Look royal de armas Pero ojo Pueden haber variantes Que tambien pueda ser Por ejemplo Esta skin de la Thompson Gente Esa skin de la Thompson Que los creditos ya saben Para morfeo Cracks Que nos ven de esta informacion Anticipada Pues tendria uno de rango Uno de penetración Y le quita municion Pues es una skin Que no tiene un diseño Pero esta es muy probable Proxima Look royal de armas Para la Thompson Ok Habra que esperar Y tambien tendriamos Esta skin de la De la N94 Que tendria Uno de daño Uno de penetración Y le quita Creo que movimiento No pues ahi esta Es una skin como de San Valentin No como que con colores De San Valentin Pues igual Es probable Proxima look royal de armas Esta skin es totalmente nueva No se habia filtrado En forma 3D Solo en los archivos Del juego hace dias Pero pues si Esas son las 3 Proximas Probables look royal de armas Igual habrá Que es para que Garena Latam De un comunicado De manera oficial Pues te galo en cuenta Ya por otro lado Tendriamos nuevas skin filtradas Y aqui primero Tendriamos la de los Token FF Que justo en el video Anterior que subí Pues vayan a verlo gente Les mostraba Algunas nuevas skins Ya filtradas Aqui esta la skin Femenina Que en Brasil Esta confirmada Que seria para los Token FF La masculina Igual va para Royal de oro En ellos Entonces para Latam Es muy posible Que pase lo mismo Esto ya ha sucedido En veces anteriores Entonces esto es muy probable La skin femenina Para ser gratis Y me hace bastante Es algo como que Muy cotidiana Muy muy basica La skin Pero esta bastante agradable Esta bien que Garena Meta skins sencillas Porque pues cada vez Siempre son los Que son como que Muy extravagantes Pero bueno Pues ahi esta Sobre esta data Ya por otro lado Tendriamos esto Cracks Y es la skin De el evento De revolución 3.0 Femenina Que aqui esta Cracks Y como eso los he indicado Pues es de un fenix Los créditos para Legend FR Gente ahi esta Numerador Pues ahi esta la skin Vale De cierta manera La tenemos aqui Con sus efectos Que la verdad Me gusta mucho Esas alas de fuego Que le salen Al costado hermano Esta super epico Pero pues no se ustedes Que opinan Recuerden Ya mostre Otras dos skins En el video anterior Por si gustan Ir a verlos Y tengan la informacion Completa Pero pues si Esta skin Habra que esperar Como llega Por lo pronto Como ya sabemos Esta confirmado Que esta skin masculina Es la que seria Gratuitamente Ante el mega evento De revolucion 3.0 Pues ahi Tengalo en cuenta Por otro lado Tendriamos Estos detalles Cracks Y es que se han filtrado Skins de la colaboracion Con Marrow Este Mohamed Ramadan Pues primero Esta Que es como una skin Muy urbana No pues ahi esta Que ha sido filtrada Por nerd textura Cracks Gracias a nerd textura Tambien los créditos Y esta otra Que es como de un faraon No pues ahi esta Es una skin Que igual estaria llegando En breve Simplemente para Mendarles esto Como detalle extra Vale Y aqui por otro lado Empieza la informacion Mas alciante Cracks Y es que ya se han filtrado En forma 3D Las proximas Skin de vehiculo En llegar Para la TAM Vale Para todas las regiones En si Pues primero tendriamos Este carrito Color naranja En el cual Seria una skin Para el carro deportivo Ya existente En el juego Vemos los efectos Que le salen En la parte trasera Pero lo que sorprende Es el cambio de forma O sea de cuenta Este vehiculo Este skin No es de Free Fire Es de un juego de carreras Tal cual no Pero pues si Cracks Es una skin Que me gusta mucho Vemos que tambien Va a tener unas luces Lo cual pues No se ve en Free Fire Realmente Pero pues si Igual Hay algo Que hay que destacar Y es que Este carro Va a tener Atributos Así es Cracks Totalmente oficial Va a tener Atributos Primer vehiculo En el juego Y serian Estos Dos de aceleracion Y le quita reduccion De daño O sea no se a que se refieran Muy bien Si cuando te disparen A ti O cuando tu atropelles Alguien Ahí habrá que esperar A que se refiere Este atributo Porque pues es totalmente Nuevo Son atributos Para unos carros Que no existian antes Y ahora ya van a existir Vale También tendriamos Este otro carro Color dorado Que igual es De esta colaboración Con McLaren Que antes me voy a mencionar Eso Que este carro Es como que un poquito Más alargado Igual vendría Siendo de carreras Un color dorado Bastante bonito Y los efectos Ni se digan Están bastante buenos Como que los efectos De la parte trasera Son más Más explosivos Digámosle así La palabra Pues igual es una skin Que me agrada demasiado Está super buena Y atributos También los tendríamos Aquí Tendría uno De velocidad máxima Uno de durabilidad Y le quita daño Pues esto De velocidad máxima Pues es lo que puede Alcanzar un carro Máximo Muy básico Muy obvio Y la durabilidad Pues es como Pues si Cuánto te puede durar Un carro En el cual te esté Sufriendo golpes O disparos Al carro Pues no Es prácticamente eso Y el daño Aquí se me hace Que si se refiere Al daño Que puede hacer El coche Al atropellar A alguien O chocar con algo Pues si Está super bien Y este otro Que no sabemos De qué vehículo Será Pero también Son atributos Que tendría Uno en velocidad máxima Uno en reducción De daño Y le quita el daño Vale Pues igual Habrá que esperar Pero igual Pues ahí lo tienen Cracks Nuevos skins De carros Con la colaboración De McLaren Con atributos Fue totalmente Sorprendible Pero 100% real Pues comenten ustedes Que opinan Al respecto Mediante este tema Pues téngalo en cuenta Por otro lado Tendríamos este Emote de McLaren Que igual Es totalmente oficial Todo lo del día de hoy Es oficial Cracks Que vean esto Es un skin De un carro Que va a llegar también Pero pues no se ha filtrado Este carro tal cual Pero vean el emote En el cual Miren Está bueno Pero no sé No es como que La gran cosa Sinceramente Está como que Algo sencillo Pero pues si Sería un nuevo emote Esperamos si llegue De manera gratis Que lo dudo Pero igual Podría ser En algún evento De recarga Más sencillo Que sea algún evento Web estafa Como suele acostumbrar Garena Pero pues mediante eso Pues está bastante bien ¿Vale? Y aquí por otro lado Tendríamos estas skins Se las muestro a la vez Para que no se alargue Tanto el video Que son de De marido y mujer ¿No? Así es como se denomina El nombre El nombre Pues skin masculina Y femenina Que ambas están buenas Pero siento que La skin femenina Garena Le metió como que Un poco más de empeño Más diseño No sé Como que más Deslumbrante Entonces está bien Estas skins Ya están autorizadas Que llegarían Como royal diamante En la región de Brasil Para la tan Posiblemente También sea lo mismo Pero igual Pueden que lleguen Por algunas roletas Mágicas O algunos eventos Web Pues ahí Téngalo en cuenta Ya como última novedad Tendríamos La incubadora Tres en uno Que acaba de llegar A esta región Cracks Pues vean Está regresando La de Yin Yang La de luna sangrienta Y la de jokers Pues entramos Y vean esto Cracks así de fácil Simplemente les quiero Compartir esto Como detalles extra Para la tan Se espera que Al mejor antes Del mes de agosto Ya tendríamos La incubadora Tres en uno Ya sea de personajes O skin de armas Pero pues estaría Regresando para la tan Pues simplemente Como dato interesante Me gustaría saber Que me hagan En la cajita De comentarios Saber Que les gustaría Que llegara Como incubadora Tres en uno Si de skin De personajes O de armas Pues ahí Ténganlo en cuenta Bastante interesante ¿Vale? Pero pues nada más Gente Esta sería Toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Si te gustó El video De verdad No te doy Pico like Bueno pues nada Nos vemos mañana Con video Influorativo Bye No te doy No te doy No te doy